Ocurrió esta mañana un aparatoso choque entre una patrulla de seguridad pública municipal y una camioneta Jeep rentada a tres turistas extranjeros, quienes al omitir un disco de alto poco visible, se colisionaron con los uniformados en la esquina de la calle 10 con 15 avenida, a un costado de la Plaza 28 de Julio, en el centro de la ciudad. Según el director general de la policía local, Rodolfo El Ángel Campos, los visitantes podrían ser puestos a disposición del Ministerio Público debido a las lesiones y daños materiales del accidente. El Jeep que circulaba en la patrulla, tuvo un accidente en una patrulla, este vehículo Jeep no respeta el señalamiento de tránsito, el señalamiento de alto y provoca ser impactado por la unidad. Esto ocasionó daños y ocasionó algunas lesiones tanto a los ocupantes de la unidad policial como a los ocupantes del Jeep. Va a ser puesto a disposición del Ministerio Público el caso para el deslinde de las responsabilidades. Los extranjeros que ocupaban el Jeep accidentado contra la patrulla 8213 de la Policía de Solidaridad son provenientes de Estados Unidos y Australia. Hasta el cierre de esta edición, eran mantenidos en las instalaciones de seguridad pública acompañados de la representación consular norteamericana. Además, extraoficialmente se informó que tanto los elementos lesionados de la corporación policial junto con los turistas magullados se encontraban bajo supervisión médica en la clínica Costa Med.